Egunon, hacía mucho tiempo que no teníamos estas colitas de rape tan ricas Si os acordáis, antes había un montón y qué buenas salen, están muy bien de precio y están riquísimas Venga, sigo Pescadillita gordita Ahí en la esquina tenemos un poco más pequeña Gallito chiquitín, este dos por ración, es más pequeño que el de ayer Anchoa de aquí, muy encima también, gordita gordita Arregorris, chambas, vamos Sapito pequeñito, 9,90 Este con cabeza, está riquísimo, mirad qué bueno está Verde, sabirón, gordo Faneca, grande, grande, pero hermosa Carioca, esta es la que os decía, más pequeñita Si aquellas son de ración, estas son dos o tres por ración, estas están riquísimas Abiertas, mirad qué pescado más sano y más fresco Vale, sigo por aquí Colas de meldita De anzuela, muy maravillosa Esto Bonito de Canarias Está increíble, mirad qué vendresca A 24, precioso Y mañana tendremos atún como el que tuvimos de ayer de lomo Trucha de navarra, trucha salmonada, maravillosa también En entero y al corte Esto es tipo al salmón, mirad, lo que pasa es que es más suave de sabor y a la vez más jugosa Como que se seca menos que el salmón, para mi gusto, en la plancha o en el horno Y está criada en navarra, en lumbier Que, bueno, recibe el agua de los ríos de los pirineos Y bueno, aunque es de criadera, está muy bien tratada, muy buena Y está aquí cerquita O si os animáis Continúo, gallo grande Pero es que hoy tenemos grandes, grandísimos De kilo a kilo y medio Pero un gallo excepcional, también más pequeño De 800, así Un sumarquín hermoso Salmón Mirad, que parecen de mentira Como tres por ración, yo creo que está bien Porque no son muy, muy pequeños Son muy bonitos Estas son las colas de arrastre que están saliendo Hombre, pueden salir un poco más rositas, como os decía Pero están saliendo súper limpias y sanísimas La tusa negra, maravillosa Sapo blanco Grande, estupendo, dos kilos por ahí Que vienen al suelo Como, estas son como hasta kilo, doscientos, kilo, trescientos de kilo Por ahí, kilo y pico Luego hay mayores en el otro lado, a un euro más Sapo negro grande, como de tres kilos o algo así O un poco más, igual Cococha de marluza, maravillosa Lenguadito como para dos por ración También muy bien de precio Bacalao El cogote es a 10,90 Y al corte a este Maravillosa Calamá, fresco, chiquirón Súper, y lubina salvaje Extraordinaria Mirad que lubina De dos kilos, de kilo Súper buena Raba roca Rodagallo Como para dos, para tres Por ahí Raya maravillosa Madre mía, tenemos todas las especies Pulpo fresco De aquí Súper Y besugo Súper bueno también Hoy son como de kilo Novecientos kilos Ayer eran de kilo para arriba Y hoy son de kilo para abajo Como para dos personas Muy bien Igual hay alguno de kilo dos Pues por ahí Salmonete Grande Pero preciosos también Son como De ración más o menos Igual incluso hay alguno para dos Depende del apetito también Lengua grande El sapo un poquito más mediano Soldadito Musarra preciosa Cabelleras de sapo Muso martín Peñitos Para entero Para filetes también Muy bien de precio Pocochito de bacalao Madre mía Huevas Sepia Sapito de agación negro Y alme Hagama con todo el mariscito Y alme El reverecho 21 Y esta almeja 46 Pues nada Feliz miércoles Y Pasáis un día Y mañana víspera de fiesta Que el viernes es fiesta Agur